No hay respuesta No hay respuesta El tanto es rechazado Por la mayoría Siempre presente La respuesta No tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa La más completa La respuesta No tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa La más completa dicen mierda Dicen mierda Dicen solo mierda Los otros pies Los que no vemos Donde están La clásica reforma De algún código Ley o manifestaciones concertadas Puedes mostrárselas a tus hijos Si no los matan Como pérdidas de tiempo No valen ni un céntimo Ni puta fiesta No tramas nada en serio Más complejo A la puta mierda Tú y con tus hermanos De revolución Fusilados Por todos y cada uno De los seres que no aceptan La respuesta No tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa O la más completa Mierda Más generalidad La sencillez resumió el caos En algo muy fácil de ver Que ni tú ni yo podemos ahora Pero creme Hasta los teóricamente más descarrilados Sienten a veces el impulso En el que La sangre empuja fuerte el abdominal Para arriba y tiembla Amor te quiero Como la mama Y lucharé por mantenerte activa Pero te inyecten disolvente Atenta al sucedario de sentimientos Envuelto en pastelio barato Aleja a tus cercanos Del malvado dios magnético Él te reconstruye Él te hace ser tú No lo mire Tu abuelo sabía más de la vida Y tu bisabuelo más y más La respuesta se encuentra lejos del cemento En el monte Amor fue la respuesta La respuesta No tuvo la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa A la más completa Mierda Solo mierdas dicen que No la acepta nadie Que No tienes futuro Los otros que Que tienen que decir que Otros no conciben tus conceptos Estás muy alejado del mundo real La vida es dura y sucia A muchos harías feliz Solo dándoles cada día Tu basura Una fiesta Volveremos y olvidamos Que ellos mueren a puñados Cada vez que parpadeas Todos esos no respetados Tienen derecho a ser ceder y notar Como puedan Si, si, entiéndelo Te robo porque quiero comer y fumar Algunos duven de hacer los avisos Dijo, mu, o, 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 si tienes casa Lío, ble, belle, ese, cero Venga, se traja, borra Y ahora venga usted A la unión De los mil mundos Todos juntos conviviremos en armonía Y verás que cagas al pensar en grandes Mierdas Eso es mucho más intenso Y aquí la fe se come cruda Entre salvajes, entre actos de adiestramiento A la fuerza te quedarás ahí con lo puesto Sentirás el bien de él Los otros que no tienes ahí delante Terán ver la magnitud del problema Que ya es constante Te darán las muchas gracias Más bonitas de tu vida Te levarán con un trago moral Déjate llevarlo Los otros que no tienes ahí delante Terán ver la magnitud del problema Que ya es constante Te darán las muchas gracias Más bonitas de tu vida Te levarán con un trago moral Déjate llevarlo ¿Qué responderé entonces?